¿Cuánto dura una hora para vos? Donde la libertad de los sentidos pierde la noción del tiempo ¿Cuánto dura una hora para vos? Banda Sander, espacio literario Recitales, entrevistas y vos como nuestro invitado Miércoles 21 horas en FM La Mosca Hay que poner la tucha y encabezar la lucha porque bandas que no pueden tocar hay muchas Poner la tucha y encabezar la lucha 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 Mi viejo camino triste, los ojos que se alejan, el paso se derrite sobre mi cabeza y la soledad se quiebra en alguna pieza del cruz. Y ando dando vueltas sin saber dónde ir, tengo mucho miedo de quedarme así, vos en un costado sin saber qué hacer y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Parece blu en soledad, parece blu en soledad, parece blu en soledad. Y no te has dado cuenta dónde Dios lo separa. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Y no te has dado cuenta lo que puedes valer. Alguien se ha quedado, en la nueva noche Toman unos tragos, y la soledad se quiebra En alguna pieza de luz Virando, dando vueltas sin saber dónde ir Tengo mucho miedo de quedarme así Virando sin costado, sin saber qué hacer Y no te has dado cuenta de lo que puedes valer Para este blue, en soledad Este blue, en soledad Y no te has dado cuenta de dónde diablos me apara Que es una canción que se la compusimos a esta persona, Juan Que cuando salimos de grabar los primeros tres temas Quedamos tan copados, tan agradecidos Que le hicimos una canción para él Se llama Qué bella causalidad Porque en realidad creemos que fue eso No creemos en las casualidades Sino que las causalidades son las que nos están llevando A diferentes lugares Como estar acá, ¿no? Hacemos esa No creemos en la canción que se la compusimos a esta persona, Juan Si no hay nada que decir, lo que es dar por recibir, no hay remedio con algo no más y sabrís que estoy. Si no pierdo por mi nada fue casual, siempre se ha causado unidad. La canción nunca cambió, pero puedo asegurar que sin ley no pude ver. Lo que nadie me mostró. Sabes que estoy recibiendo por mi nada fue casual. Si no pierdo 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 por mi nada fue casual. Gracias.